La mujer fue sacada de la costilla nuestra y a nivel médico las costillas protegen los órganos vitales del cuerpo por eso las mujeres son protectoras cuidadoras por eso hay que cuidarlas tanto por eso hay que cuidar tanto su sistema hormonal que es el tema de la conferencia hoy cómo cuidar el sistema hormonal de la mujer y he dividido mi conferencia en cuatro partes la primera vamos a hablar de una introducción de lo que la Biblia nos dice con respecto o qué dice la Biblia con respecto al sistema hormonal de la mujer muchas mujeres me dicen doctor, ¿y la Biblia habla del sistema hormonal de la mujer? sí, claro, ya les voy a demostrar en qué versículos habla la Biblia la segunda parte es ¿cuáles son las causas que hacen que el sistema hormonal de la mujer se desbalancee tanto? ¿cuáles son las consecuencias que ocurren al no cuidar el sistema hormonal de la mujer? y en cuarto lugar es son las estrategias de Dios o sea, las soluciones ¿cómo podemos cuidar ese sistema hormonal? hay estrategias que Dios me ha dado maravillosas que es el cuarto punto muy bueno o sea, ¿cómo cuidarlos de una manera fácil y sencilla? y la segunda parte es las estrategias que el Señor me ha dado y las soluciones de cómo proteger y cuidar de una sistema hormonal de la mujer es muy simple y fácil vamos a empezar con este primer versículo vamos a empezar con este primer versículo 1 Tesalonicenses 5.23 1 Tesalonicenses 5.23 siempre me gusta empezar con este versículo porque necesitamos como hijos de Dios hijas de Dios, princesas de Dios saber de qué vamos a hablar qué nos dice la palabra de Dios y todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo se ha guardado muy bien para la venida de nuestro Señor Jesucristo o sea, ¿qué es el cuerpo, el alma y el espíritu? el sistema hormonal tiene que ver con los tres otro principio bíblico 1 Corintios 6.19-20 Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo quien están ustedes y al que han recibido de parte de Dios ustedes no son sus propios dueños, dueñas fueron comprados por un precio por tanto, ahorren con su cuerpo a Dios por eso la importancia de cuidar el templo del Espíritu Santo de Dios este versículo bíblico que vamos a ver a continuación es para mí uno de los más importantes también Génesis 3.15 vea lo hermoso que dice el Señor Génesis 3.15 vea lo hermoso que dice lo que el Señor dice Jehová le dijo a la serpiente y pondré enemistad entre ti y la mujer o sea, puso enemistad entre el enemigo la serpiente y la mujer puso enemistad, dice el Señor ahí clarísimo ahí nace el ministerio de intercesión he ido a cientos de ministerios por el mundo he ido, he viajado a muchas partes del mundo, muchos ministerios muchas iglesias y no he encontrado el primer ministerio de intercesión de hombres no existe es decir, claro, los hombres tenemos que interceder no se me preocupen porque, ¿cómo así? entonces los hombres, no quiere decir que el ministerio es para la mujer los hombres tenemos que interceder yo puedo ser el sacerdote en casa el pastor necesitamos interceder pero en el ministerio estaba la mujer y me parece hermoso porque de una manera del Señor romper con el machismo por eso cuando el diablo escucha la voz de una mujer sale corriendo claro, estoy hablando de mujer saludable especialmente porque yo no puedo usar a una mujer con muchos problemas de salud tanto como una mujer súper saludable por eso hay que cuidar tanto el sistema hormonal de la mujer en mi casa siempre oramos todos los días y a todo momento con mi esposa pero yo siempre digo, mi amor, empieza tú y yo siempre digo, mi amor, empieza tú y empieza porque yo, es que el diablo va a escuchar primero tu voz entonces tú la ves como, en una patada el diablo va a salir corriendo entonces yo entro ahí, acepte la segunda y seguimos orando y créanme que siempre lo hacemos así yo nunca empiezo una oración cuando estoy con mi esposa siempre empieza ella porque la Biblia dice el Señor dice que puso enemistad entre el diablo y la mujer porque la Biblia dice el diablo va a escuchar primero a la mujer y después me va a escuchar a mí y luego los dos en equipo ahora, no me vayan a malinterpretar ahora, no me vayan a malinterpretar puede haber hombres en un ministerio de intercesión claro que sí los hombres también necesitamos, tenemos que interceder pero siempre los ministerios son ministerio de intercesión, solo mujeres pero usualmente estos ministros de intercesión con la ayuda nuestra la ayuda de nosotros los hombres con la ayuda de nosotros los hombres muchos hombres machistas no les gusta que yo hable de este tema pero no me preocupa, yo le hago caso a Dios porque dice la Biblia ahora, hay otro versículo hermoso donde, imagínense de cuatro evangelios tres evangelios hablan del mismo tema hormonal de una mujer es tan importante el tema hormonal de la mujer en la Biblia que aparece en tres evangelios de cuatro y este sistema hormonal de mujeres es tan importante para Dios que lo ves en tres, cuatro versos Mateo 9, 20, 22 Marco del 5, 25, 34 Lucas 8, 43, 48 está en pantalla dice, pero una mujer que de hace 12 años padecía de flujo de sangre, su sistema hormonal, dice ahí, flujo de sangre y había sufrido mucho y había sufrido mucho de muchos médicos o sea que no todos son tan buenos aunque todos son buenos, ¿no? pero digo, unos más que otros y había muchos médicos pero decía, había sufrido de muchos médicos había pasado por muchos médicos y nadie le dio con el asunto y había gastado todo lo que tenía o sea, era una mujer adinerada tenía mucho pero gastó todo lo que tenía y nada le aprovechaba dice la palabra del Señor antes le iba peor pero al tocar el manto de Jesús la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel sufrimiento el Señor la sanó dice, de un gran sufrimiento o sea, cómo sufría esta mujer con esta situación que tenía a nivel hormonal a nivel médico no es posible que una mujer con esta situación tan difícil de flujo durante dos años estuviera viva no es posible a nivel médico el Señor quería podemos decir manifestar toda su gloria al sanarla porque a nivel médico no es posible estar con esa situación viva y cuando uno la decía como médico dice, wow qué pasó el Señor se quería glorificar en ella por eso duró 12 años viva uno puede descubrir ahí que tuvo algún problema de anemia crónica el flujo sanguíneo genera problemas graves en la salud de una mujer es posible que hubiera tenido problemas en el endometrio hubiera tenido quistes miomas fibromas tumores algo grave y el Señor se glorificó en ella eso quería mostrar al Señor que Él puede hacer lo que Él le plazca por eso la importancia de cuidar el sistema hormonal en la mujer y qué consiste voy a presentarles ahí rápidamente cómo se conforma el sistema hormonal de la mujer está el hipotálamo la hipófisis que queda en el cerebro la hipófisis la parte que está en el cerebro la tiroides y la suprateroides la suprateroides el timo queda en esta zona del pecho la suprateroides que está en la zona y la glándula suprarrenales la parte alta de los riñones el páncreas y los ovarios y los ovarios ahí se conforma todo el sistema hormonal de la mujer al lado de la imagen he colocado también el sistema digestivo que es muy importante también la mujer produce más de 20 tipos de hormonas repito más de 20 tipos de hormonas diferentes y ellas van a depender mucho del sistema digestivo todo lo que llega al sistema digestivo se reparte por todos los otros nueve sistemas por eso hay dos etapas en la mujer que corresponde a su sistema hormonal primero lo que es la mujer en la edad joven cuando llega a su primer periodo menstrual y la mujer en su edad adulta ya con la premenopausia o la menopausia son dos etapas fundamentales que hay que cuidar muy bien porque si no se cuida ese sistema hormonal en las dos etapas hay muchos desajustes hormonales y vamos a verlo más adelante realmente cuál es qué es lo que está generando esos problemas hormonales en la mujer y por eso pasamos a las causas y una de las de las causas que afectan tanto es la alimentación la mala alimentación si una mujer se alimenta muy bien no va a tener mayores problemas hormonales esta alimentación que ustedes ven en pantalla es una alimentación lo que llamamos comúnmente los médicos comida chatarra sin ningún valor nutricional y esta otra esta otra la mía también es impresionante cuando digo la lámina digo apártate de mi satanás todo aceite que se lleva alta temperatura se convierte en un aceite altamente cancerígeno ha aparecido muchos cánceres en la mujer actualmente y otros que han existido han ido aumentando de una manera dramática y eso es debido a la mala alimentación estas bebidas endulzantes también generan muchos problemas en el sistema hormonal de la mujer el azúcar alimenta las células cancerígenas esta soda que aparece en pantalla tiene 20 onzas en su cantidad y tiene 65 gramos de azúcar en su contenido algo exageradamente alto o sea que somos el resultado lo que comemos y el estilo de vida que llevemos para mí la alimentación juega un papel sumamente importante dentro de la salud de la mujer pero lo que lo bueno en la mujer es que la mujer es muy obediente en su mayoría más que los hombres muchos hombres se van a enojar conmigo pero es que es la verdad y yo admiro la obediencia de la mujer por eso Dios nos la dio como ayuda idónea porque cuida protege ama es dulce tiene muchas cualidades hermosas que le dio el señor por eso sé que después de esta conferencia su vida va a ser totalmente otra va a cambiar positivamente hay que ir al médico una vez al año por obligación por obediencia pero lo que vas a aprender hoy te va a cambiar la vida para siempre va a tener menos problemas de salud entonces continúen otras causas espirituales y emocionales miren esto falta mayor comunicación con Dios o sea que la oración es fundamental doctor yo oro ora más falta de orar en familia la familia que ora unida permanece unida otra de las causas es la falta de comunicación de pareja con su pareja su esposo y con sus hijos también se guarda lo que son sentimientos de dolor escondido que generan amargura la falta de perdón el orgullo el egoísmo no aceptar los errores la indiferencia ante la realidad de la vida y cuando ha recibido un maltrato físico o emocional son unas de las causas hay muchas más pero estas son las fundamentales que en contra yo que son muy importantes y empezarlas a trabajar lo emocional lo afectivo y lo psicológico afectan mucho la estructura en la mujer de su sistema hormonal pero bueno sigamos la palabra nos dice lo siguiente 1 Corintios 6 12 1 Corintios 6 12 todas las cosas me son lícitas pero no todas me convienen todas las cosas me son lícitas pero no me dejaré dominar por ninguna es el dominio propio que hay que pedirle todos los días al Espíritu Santo de Dios el dominio propio no llega solo hay que pedírselo al Espíritu Santo todos los días un día sí y otro también un día sí y otro también no es bajo nuestra fuerza de voluntad eso no funciona así es bajo el poder de Dios ahora de estas causas surgen unas consecuencias y la vida no lo dice 1 Corintios 3 17 si alguna destruye el templo de Dios Dios la destruirá a ella porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois si alguien destruye el templo lo destruirá el templo si no te va a hacer y esta imagen la pongo para ver un poco las diferencias no porque todos tenemos que ser delgaditos o delgaditas no pero si hay una gran diferencia cuando se tiene sobrepeso hay que trabajar en esa parte para otro principio bíblico de las consecuencias de las consecuencias Proverbios 1 del 29 al 30 lo que nos dice el Señor es Proverbs 1 de versos 29 al 30 vamos a ver lo que el Señor nos dice por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios ni siguieron mis consejos comerán del fruto de su conducta cuando el Señor dice comerán del fruto de su conducta es la enfermedad si no aceptan los consejos del Señor comerán del fruto de su conducta es decir se van a enfermar más y la culpa no es ni del diablo ni de Dios o mis pacientes dicen doctor este el diablo me mandó una enfermedad yo les digo el diablo es vos que estás tragando mal con mucho cariño con mucho cariño quien se está alimentando vos o el diablo quien se está alimentando vos o el diablo quien se está alimentando vos o el diablo quien se está alimentando quien se está alimentando vos o el diablo siempre queremos echarle la culpa a alguien de lo que no hacemos bien de lo que no hacemos bien nosotros nosotras entonces que ocurre cuáles son las consecuencias vamos a ver unas imágenes cáncer de vesícula un órgano importantísimo en el cuerpo humano cáncer de colon segunda causa de muerte en los Estados Unidos y está aumentando en otros países de una manera dramática y vamos a ver una mujer con problemas de salud en la casa en el hospital cuando es tan fácil tener una buena salud para trabajar arduamente por el reino de Dios recuerden que ustedes son las intercesoras el ministerio de intercesión es de los más importantes en todas las iglesias del mundo esto no es lucha contra carne es espiritual son potestades de maldad por eso la intercesión juega un papel fundamental en las iglesias la intercesión protege cuida por eso que bueno que la mujer siempre esté orando en su casa ungiendo con aceite toda su casa todo su hogar that's why it's good when the woman is consistently praying consistently anointing every area of her house or intercede en tu casa pray intercede intercede in your house untate princess princess of god woman of god satan goes and he runs he leaves el diablo no tiene nada que hacer nada the devil has nothing to do nothing how do you see it's good or bad no yo me voy a cuidar más para arrepender más y para que ya nunca ni se asome la casa mía ni toque siquiera alguno de los míos seguimos viendo otras causas menstruaciones irregulares premenopasia precoz depresión depresión existen los que llamamos los médicos las hormonas de la felicidad son la serotonina endorfina dopamina y norepinefrina doctor ¿con qué se come eso? no se preocupen pero cuando la mujer tiene esas cuatro hormonas estables porque se cuida en la alimentación en todo nunca va a tener un proceso depresión ni ansiedad ni miedo ni ataques de pánico nunca voy a repetir las cuatro porque creo que cuáles son serotonina endorfina dopamina y norepinefrina pero cuando una mujer tiene una de estas cuatro hormonas desestabilizadas que no están funcionando bien porque no ha cuidado su alimentación su forma de desintoxicarse todo lo que implica hacer fácilmente pueden tener un proceso de depresión ansiedad miedo ataque de pánico de todo eso y más de hecho yo siempre sostengo que el problema de la mujer no es espiritual es hormonal mis pacientes van a consultor y me dicen doctor llevo meses años con ataques de pánico depresión ansiedad y me dicen y en mi iglesia me han hecho como cinco liberaciones doctor yo le pregunto ¿y qué ha pasado? me dicen nada o sea que si no ha pasado una vez porque el problema no es espiritual es hormonal de hecho las mujeres no se enojan porque quieren doctor ¿cómo así? yo a los hombres se los repito mucho porque doctor mi esposa no sé tiene unos cambios de carácter raros últimamente y me dicen doctor ¿cómo hago para entender a mi esposa? yo le digo tú no necesitas entender a tu esposa ¿cómo doctor? ¿y entonces? lo que tú necesitas es amar a tu esposa porque amándola es como la vas a entender ustedes pues deben darle un aplauso al señor así como muy tímidas yo sé que esto no es fácil pero ustedes van a salir de acá súper bien además con más unción porque le digo nadie obedece lo que no entiende repito nadie obedece lo que no entiende para entender este tema de salud integral hay que haber recibido la revelación del Espíritu Santo por eso tú no vas a salir hoy diferente princesa de Dios seguimos con las consecuencias muchas tú la vas leyendo son varias va a ser ese énfasis en la depresión ¿por qué? se ha aumentado muchísimo la depresión da más a la mujer que al hombre pero ha aumentado también en el hombre la depresión sin embargo en la mujer se da más ¿por qué? por su sistema hormonal sensible baja autoestima falta de concentración baja autoestima falta de concentración hay muchos casos de esto hiper o hipotiroidismo aumento de peso repentino caer el cabello piel arrugada etc your skin gets wrinkly you gain weight etc alergias infecciones urinarias you get allergies and then seguimos 11 más o son muchas no doctor pero todas esas infertilidad infertilidad deformación de quisten infertility heat flashes y muchas más just so many 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 more ustedes pueden ir leyéndolas dice de pronto usted la tengo no la tengo la tengo no la tengo you can make check it off check off the ones that you do suffer from or the ones you don't la idea es que no tenga ninguna de estas ahora el tema las vitaminas en las mujeres ahora on to the topic of the vitamins within a woman la pregunta me dice doctor y las vitaminas doctor yo tomo muchas vitaminas doctor yo tomo muchas vitaminas y para qué y por qué no doctor porque es que como dicen que hay que tomar vitaminas para el sistema hormonal y bueno para muchas cosas y cuando se consume demasiadas vitaminas puede producir una enfermedad que se llama vitaminosis y la mujer se puede enfermar gravemente por esa situación y la mujer una mujer puede ser muy enferma debido a eso miren lo que ocurre vean en pantalla cuando hay exceso de vitamina A produce fatiga debilidad visión borrosa caer cabello diarrea osteoporosis alteraciones hepáticas so look at the screens when you're excessively taking vitamin A you'll get fatigued you'll feel weak you'll have blurry vision your hair will start falling off you'll have diarrhea osteoporosis and you'll you're hepatitis presiones hepáticas ahora perdón no antes de pasar esa los suplementos nutricionales también se habla mucho de eso las dosis altas generan muchas toxinas en el cuerpo exceso de vitamina E sangrados fuertes produce exceso de vitamina D trastornos digestivos debilidad calcio acumulado en los huesos que no es bueno por supuesto y otro tipo de problemas más el exceso de vitamina K produce sudoración contaciones toráxicas y anemia o sea que no es bueno automedicarse si sean vitaminas naturales a no ser que tengas una deficiencia de vitaminas por un examen de laboratorio que te hayas hecho si no hay una prueba de laboratorio no necesita vitaminas de hecho yo no tomo vitaminas mi esposa no toma vitaminas ya somos abuelos todo está en una excelente alimentación sorprendente ¿no? hay mitos muchos mitos los mitos son falsas creencias pero las vitaminas son mitos de hecho se ha comprobado que muchas de las vitaminas aparentemente naturales son placebos no ayudan a lo que dicen que van a ayudar porque son placebos si tú te nutres bien si tú te alimentas bien no vas a tener que estar consumiendo vitaminas gastando dinero extra porque las vitaminas y los multivitamínicos no son nada baratos pero bueno sigamos otras consecuencias espirituales y emocionales vean eso va a afectar tu relación con Dios nos impide alcanzar el gozo de Dios no te va a permitir alcanzar el gozo de Dios cuando hay esas consecuencias que sean por las causas que hemos visto anteriormente quita la alegría de vivir provoca reacciones explosivas se generan resentimientos se endurecen las relaciones genera todos los problemas de depresión ansiedad miedo ataques de pánico como ven las consecuencias como la ven ¿como la ven? ¿como la ven? ¿como la ven? y vamos a ver otras y vamos a ver otras doctor más algunas doctor more pero vamos a superar pero vamos a superarlas todas amén bueno espero que estén bien convencidas esa men sonó como muy así como que sí como que no pero yo sé que sí amén consecuencias en tus finanzas consecuencias en tu trabajo doctor es mediodía y me quiero ir a mi casa estoy cansada no aguanto más doctor es mediodía y de una consecuencia grave que me parece a mí la más grave de todas es esta primera de pedro cuatro siete así que para orar bien manténganse sobrias y con la mente despejada 1 Peter 4 7 the end of all things is at hand therefore be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers en términos médicos estar sobria y con la mente despejada que es estar súper saludable and so you need to be súper healthy si no estás súper saludable no estás orando bien so if you're not súper healthy that you're not praying correctly o sea que mi salud va a determinar mi relación con Dios tu salud va a determinar tu relación con Dios so as to say your health will determine your relationship with God doctor doctor la noche me acosté quería levantarme temprano para alabar al Señor orar meditar en la palabra doctor last night I fell asleep you know with the intention of waking up early in the morning y me desperté con una migraña se me subió la presión o se me bajó la presión con problemas de acidez estomacal o un dolor de cabeza algo pasó no pude orar tremendo mire cómo afecta la salud física con mi relación espiritual emocional y psicológica mira cómo tu salud física afecta tu vida espiritual y tu vida financiera ¿qué opinan? ¿qué opinan? dían algo alguna cosa amén aleluya algo ay Dios ay tremendo amén pero viene lo mejor bueno bueno ¿cómo? liberación si no es espiritual pues si es espiritual funciona la liberación salen los demonios pero si ya hacemos liberación y no pasa nada no hay demonios el demonio no simplemente el problema es hormonal no es espiritual y más del 95% de mis pacientes el problema es hormonal no espiritual o sea que el porcentaje es mínimo de que sea espiritual se le atribuye lo espiritual para apartar como para no ver la realidad yo sé que hay ataques del enemigo lo sabemos pero la mayoría es más una situación nuestra y responsabilidad nuestra la gente la gente se está enfermando y muriendo por lo que por lo que perdón comen hay personas es que hay personas que no comen tragan parecen máquinas tituladoras de alimento eso genera problemas en el sistema digestivo intoxicación total su sistema digestivo está colapsado y ese sistema digestivo va a afectar los otros nueve sistemas todo el cuerpo todo el sistema hormonal ello va a impedir que tu cuerpo produzca las hormonas que necesita para que estés súper saludable recuerden que el sistema digestivo comprende seis órganos estómago hígado páncreas vesícula intestino elgado intestino grueso o colon de eso depende toda la salud de la persona incluyendo el sistema hormonal de la mujer pero bueno viene lo bueno que son las estrategias de Dios o sea claro viene una caída de la salud pero viene lo importante estrategias de Dios un estilo de vida saludable para siempre no es mientras se recupera la salud sino para siempre pero vamos a la palabra primero antes de hablar de las tres estrategias que el Señor me dio y este hermoso versículo bíblico y este hermoso versículo bíblico Proverbios 3 1 2 dice hija mía no te olvides de mis enseñanzas más bien guarda en tu corazón mis mandamientos porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad y así Proverbs 3 1 2 dice hija mía no te olvides de mis enseñanzas but let your heart keep my commandments for lands of days and years of life and peace they will add to you imagínate program tuya obtendrá una excelente salud y habrá prosperidad en todas las áreas todas otro principio bíblico hermoso según Timoteo 1 7 porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder amor y de dominio propio volvemos a insistir dominio propio que hay que pedírselo todos los días al Espíritu Santo de Dios todos los días créanme que yo lo hago todos los días mi esposa lo hace todos los días mi familia mis pacientes todos lo hacemos todos los días le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos dé dominio propio bajo su poder no en nuestra fuerza de voluntad lo bueno es que como les decía al comienzo ustedes las mujeres las princesas de Dios son muy obedientes este año cumplo 34 años como médico y ha atendido más de 45 mil pacientes en clínica en los Estados Unidos 45 mil más de 45 mil más de 45 mil pacientes y escuchen esto el 80% de mis pacientes son mujeres o sea que tengo como decir que si son obedientes más las mujeres eso no me lo inventé yo lo dicen hasta las estadísticas médicas que difícil que un hombre vaya al médico doctor llevo cuánto tiempo detrás de mi esposo empujándolo para que vaya al médico llegan muchos no por revelación sino por tituración entonces qué lindo que las mujeres son obedientes por eso la mujer tiene un trabajo muy importante en el hogar en la familia porque es más obediente y está pendiente su esposo sus hijos todo lo que está en su alrededor y eso está bien pero a veces se preocupa tanto por todos los demás y todo el mundo que está alrededor que se olviden de sí mismas que se olvida sobre ella en esta tierra tu mujer princesa de Dios tu mujer es la primera que debes cuidarte la Biblia no lo dice amar al Señor tu Dios y al próximo como a ti mismo o sea que tú eres el más importante para amarte la primera que te tienes que amar son vos es tú recuerden que si un hombre se enferma en la casa no pasa mayor cosa ahí sí se despertaron wow yo les digo eso cuando les doy la conferencia a los hombres lo digo y no 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 pasa mucho uno enferma pues sí pero se enferma una mujer la mujer tú mujer te enfermas en la casa nos volvemos un ocho a los hombres entonces por eso es importante que ustedes se cuiden más vuelvanse egoístas en el buen sentido de la palabra por favor no me malinterpreten yo siempre digo que ser tan bueno es malo y ser tan malo no es bueno entonces pueden ser muy buenas muy generosas pero no pasen la raya hay un límite para todo aprendan a decir no hay quien hay los platos en la casa repártense en los oficios todo porque tiene que ser la mujer únicamente y así divide todo el trabajo en la casa los chores para limpiar los platos ¿por qué la mujer tiene que hacer todo en la casa? ya hemos de trabajar doctor pero yo soy la que tengo que ir a cocinar cansada como llego bueno doctor soy la que me llega a casa de trabajo cansada y tengo que venir a trabajar perdón muchos hombres cocinamos también entonces ayudamos pero son muchos que no entonces llegan haciendo como 10 trabajos 10 cosas diferentes y todos los seres humanos podemos cocinar lavar la loza la ropa lavar la ropa lavar los platos lavar los platos o sea si es lo fácil que es mujer que tú que tú te cuides primero que te venden y seguimos avanzando las estrategias de Dios voy a hablar de tres estrategias de Dios que me dio yo a ese señor dame estrategias para ayudar a la mujer esa mujer que tú creaste con tanto amor que es la maravilla más espectacular de la creación y ese señor me dio tres estrategias una lo que es la alimentación saludable dos el último libro que escribí y la medicina de Dios las plantas medicinales y la primera estrategia recuerde la alimentación para mí y recuerda para mí eating cómo comas la comida que comas la alimentación es fundamental siempre recomiendo el 70% frutas verduras y vegetales 70% el 20% proteína animal y vegetal y el 10% grasas saludables y el 10% grasas saludables grasas saludables y el 10% grasas saludables mira qué ricos esos jugos verdes y ninguno tiene frutas y ninguno right there tiene frutas doctor yo le pongo manzanita papayita piñita está prohibido combinar los vegetales con las frutas prohibido a nivel de la medicina bioenergética doctor yo encontré en el doctor google otra cosa que yo pueda combinar los vegetales con las frutas yo le digo por eso es que google no es doctor entonces no se pueden combinar y entre frutas se combinan frutas dulces con dulces y ácidas con ácidas y con frutas debes comer frutas dulces con frutas dulces y con frutas dulces con frutas dulces si es lo rico ese jugo verde solo hay pepino brócoli apio un jugo verde no puede pasar de tres vegetales el jugo verde no debe ser más que tres vegetales doctor yo llego a la casa y lo que encuentro lo meto en esa licuadora y eso son como diez cosas ahí por más natural que sea te puede generar problemas digestivos en América Latina se dice que no todo lo que brilla es solo o sea no todo lo que es natural por ser natural es bueno hay alimentos naturales super orgánicos super malísimos para la salud como doctor aquí estamos aprendiendo muchas cosas cierto vas a ir diferente tú y la estudia María vas a ir totalmente diferente mujer de Dios porque ustedes son las guerreras de Jehová ustedes son las leonas de Jehová ustedes son las Débora las Estela de esas mujeres guerreras las que necesitan el reino de Dios para que avance como el Señor quiere que avance usted tiene un compromiso con el reino de Dios grande por eso tienen que cuidarse tanto mujeres de Dios yo las he llamado con tu nombre concreto tu nombre preciso tu nombre como te llamas Dios te escogió Dios te eligió para este trabajo por el reino de Dios y al Señor la Biblia dice que al que se le da más se le exige más tenemos que dar más ustedes lo pueden hacer porque tienen la ayuda del Espíritu Santo de Dios si lo creen yo lo creo el trabajo que están haciendo ustedes por el reino es maravilloso pero podemos hacerlo mucho mejor cuando tenemos una mejor salud una excelente salud avanzamos a pasos agigantados lo creen yo lo creo por eso ustedes tienen un gran compromiso guerrera de Dios el reino de Dios está en soporte de ustedes las mujeres si falta la intercesión falta casi todo aunque todo yo intercedo me encanta interceder y oramos con mi esposa como les decía intercedemos pero ustedes tienen un composición más grande con el reino de Dios con ese ministerio hermoso la intercesión que ha sido depositado solo en ustedes por eso orar e interceder en familia es muy importante ora con tu esposo intercede con tu esposo con tus hijos con tus hijas con tus amigas todos los días necesitamos interceder este trabajo por el reino de Dios no para nunca los cristianos no tenemos derecho a vacaciones como cristianos en el reino de Dios no pero no se me asusten porque como nos vamos a cuidar de aquí en adelante no va a haber problema claro las vacaciones normales pero yo como cristiano yo no puedo decir me voy ocho días y voy a dejar de ser cristiano o cristiana ocho días porque me voy de vacaciones con la familia no a esas vacaciones me refiero no pero esto es buenas noticias dentro de la alimentación dentro de ese 100% yo hablo de un 80-20 también los que me conocen ya saben que es el 80-20 y los que no lo van a saber ahora el 80-20 nos vamos a cuidar en ese 100% bien el 80% super bien cuidados en la salud en la alimentación vamos a ser obedientes cierto y en el 20% nos vamos a dar unos gusticos a mí me gusta a mí me encanta ese 20% también porque doctor usted que come doctor yo como un poquito pero acuérdate que el 20% muchos cristianos y cristianas hacen lo contrario el 20% se cuidan y el 80 tragan todo lo que se le atraviese pero a partir de hoy ya vamos a saber que el 80% nos cuidamos y el 20% nos damos los gusticos algo que nos guste picamos alguito rico eso es si nosotros nos cuidamos en ese 80% que es alcalinidad pura nos vamos a enfermar menos ahora cuando el cuerpo está en 80% alcalino escúcheme nunca puede existir una enfermedad crónica ni terminal ningún tipo de cáncer nunca no les parece buenísimo eso lo dice la Biblia eso lo dice la Biblia yo lo que hago como médico es ratificar lo que se nos viene hablando hace miles de años atrás miles de años pero muchos somos cabezones o cabezonas no hacemos caso pero estoy hablando de cristiana fuera de acá no los que estamos aquí conectados no otras que son súper obedientes y ahora más obedientes serán bueno y al final tenemos un regalo con respecto a la alimentación pero el regalo viene al final o sea que no te pueden mover de ahí donde estás bueno si ir al baño vaya pero Dios no se puede ir de la conferencia porque el regalo es al final y los que somos obedientes recibimos bendiciones segunda estrategia que Dios me dio lo que es el devocional de la salud es un libro que son 40 días que transformarán tu vida y tu salud cada día vas a leer un versículo bíblico vas a reflexionar en la palabra del Señor y vas a hacer un reto de salud esto nos va a ayudar a controlar mucho la salud les hablo de la actividad física que es importante hacer ejercicio es mejor hacer poco que no hacer nada hablo de la importancia de dormir bien el cuerpo humano produce una hormona que se llama la melatonina que es la hormona del sueño los consejos de salud integral que habla que espiritual mi cuerpo enseño técnicas de cómo dormir bien y cómo hacer que tu cuerpo produzca la melatonina la hormona del sueño también hablo del estrés aunque hay mujeres que no tienen estrés sino es cuatro o es cinco o es seis o es siete porque no han aprendido a decir no muchas cosas para el reino hay que decir siempre sí para dar la loza diga no lávele a otro que lave la ropa otra persona también porque siempre siempre yo que alguien barra tapé maipé bueno haga pero porque siempre tiene que ser la mujer no se crean no se crean super 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 como es super woman la mujer maravilla porque van a tener problemas en su salud mucho estrés yo sé que las mujeres son multifuncionales pueden hacer dos o tres cuatro cosas al tiempo pero manejenla con mucho equilibrio con mucha prudencia porque si no vienen las consecuencias entonces qué bueno uno estar desestresado desestresada que ustedes puedan disfrutar mejor la vida con la familia tu esposo tus hijos tu ministerio para que compartamos lo que hay que hacer entre todos ahora tercera herramienta que me dio el Señor tercera estrategia que me dio el Señor es la medicina de Dios hay dos versículos yo hice un resumen ustedes lo pueden leer mejor en su casa Ezequiel 47.12 Apocalipsis 22 del 1 al 2 y las hojas del árbol de la vida servirán de medicina y sanarán naciones dice la palabra del Señor Ezequiel 47.12 yo hice un resumen de los dos versículos ustedes lo pueden buscar en su casa mirarlo repito las hojas del árbol de la vida servirán de medicina y sanarán naciones esa es la medicina de Dios y dentro de esa tercera estrategia hablo desintoxica tu cuerpo con la medicina de Dios y hay un versículo hermoso ahí Proverbios 2 del 10 al 12 el Señor dice cuando la sabiduría cuando la sabiduría entra en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma la discreción te guardará te protegerá la inteligencia para librarte del mal camino cuando dice cuando dice librarte del mal camino quiere decir librarte de la enfermedad por eso hay que acudir a la ciencia también yo entendí que como Dios creó la ciencia la ciencia tiene que estar al servicio del reino de Dios es uno de los motivos que me tiene a mí acá de ser obediente al Señor en el ministerio de la salud que nos entregó a mi esposa a mí perdón a mi diamante y a mí entonces para mí lo más importante uno de los aspectos más importantes de una buena salud es podernos desintoxicar bien yo he sido científico por muchos años investigador tratando siempre de hacer que nuestros pacientes mis pacientes estén saludables siempre en el 100% siempre esa es la orden de los médicos y hacemos un juramento hipocrático se llama un juramento hipocrático para estar pendiente de la salud de los pacientes y estudiamos mucho e investigamos mucho y a lo que le he dedicado mucho en mi investigación en años fue a cómo hacer para desintoxicar el cuerpo porque se llena de toxinas todos esos alimentos comía chatarra que le mostré anteriormente como eran las que son las causas de que se enferma y se muera eso es lo que genera tantas toxinas en el cuerpo y aunque el cuerpo tiene una manera natural de desintoxicarse de autodesintoxicarse existe eso lo hace el cuerpo llegan tantas toxinas al cuerpo que el cuerpo humano ya no puede desintoxicarse solo se colapsa es ahí donde tenemos que los médicos científicos ayudarle al cuerpo a desintoxicarse porque cuando un sistema digestivo esos son los que les hablé hace un momento están intoxicados se pueden producir más de 65 enfermedades directas y más de 100 enfermedades indirectas muchos de las patologías que les presenté anteriormente 65 you could produce 65 infirmities direct ones and 100 or more al desintoxicar va a ayudar mucho a que tu sistema hormonal esté funcionando mucho mejor un cuerpo sucio no funciona igual que un cuerpo limpio lo que hace la desintoxicación es limpiar y el Señor me ha permitido crear medicina natural creé fórmulas para crear esa medicina natural y el primer producto que yo creé hace más de 20 años lo he llamado Body Tune Up y es un sistema completo de desintoxicación digestivo para nueve días tiene tres etapas la primera vamos a eliminar los primeros tres días vamos a eliminar parásitos amebas bacterias y hongos intestinales eliminar parásitos fungos intestinal fungos y bacterias bacterias intestinales el segundo la segunda etapa tres días siguientes vamos a sintoxicar el hígado páncreas vesícula riñones y vías urinarias y la tercera etapa los últimos tres días para completar nueve días vamos a desintoxicar a limpiar el colon de toxinas y residuos acumulados por años a nivel médico hay que ir todos los días a ser número dos tres veces si no vas las tres veces está acumulando materia fecal si no vas las tres veces entonces estás recogiendo fecal mater dentro de tus intestinos por eso la última etapa que son limpiar colon de toxinas residuos y materia fecal acumulada por años yo siempre recomiendo desintoxicarnos cada cuatro meses en obediencia o por lo menos dos veces al año los que no son tan obedientes pero yo que soy el doctor me cuido toda comunidad orgánica me cuido mucho para poderlos cuidar yo lo hago cada cuatro meses mi esposa mi familia mis pacientes todos los seres humanos necesitamos desintoxicarnos pero hay muchos mitos con respecto a las desintoxicaciones me dicen doctor yo me estoy desintoxicando con jugos verdes well doctor I'm going through a detox by using green juices jugos de frutas well doctor I'm going through detox by I'm detoxing with juice made out of fruit con ayunos well I'm fasting y les quiero decir que ni los jugos de fruta ni jugos verdes ni ayunos desintoxican well I'm here to tell you that green juices juices made out of fruit fasting none of those things will detox you como la gente cree que desintoxica like people believe it will detox your body lo que hace es que su sistema de gestión descanse mucho más what it causes is just it causes your digestive system to just rest more y eso está bien and that's a good thing pero no te haces intoxicar but you won't be you won't be um detoxed unos parásitos que son lombrices no salen con jugos verdes some of these parasites that are inside us will not come out with green juice ni con ayunos ni oración with fasting or with prayer por eso que este tratamiento so that's why we have this treatment que va a permitir sacar toxinas acumuladas por años which will permit you to just remove all these toxins that you have inside your body that you've accumulated for years y lo puede hacer cualquier persona desde los 14 años hasta los 120 años en adelante la única contraindicación es que para mujeres embarazadas o que estén lactando es la única contraindicación ninguna otra más doctor tengo diabetes presión alta reflujo acidez no al contrario te va a ayudar muchísimo si tienes cualquier condición médica porque las enfermedades llegan cuando hay tanta toxicidad en el cuerpo si yo retiro las toxinas el cuerpo se va a recuperar y como yo sé que en algún tiempo estuviste muy saludable le quiero decir que el cuerpo tiene memoria y cuando tú lo tratas bien él vuelve el estado normal de salud increíble así de sencillo vea lo que nos vamos a desintoxicar vean ustedes en la pantalla desintoxicamos ustedes ya almorzaron y todo cierto no tienen no tienen no tienen nada no es mal desintoxicamos de toda esa comida chatarra que para unos que es el 80% para otros el 20% mira mira todo eso mira todo eso mira todo eso tremendo ¿no? impacta en esa imagen tremendo a mí impactan siempre y ahí miren por eso es más saludable el arroz integral que el arroz blanco doctora sabe tan rico me encanta comételo en el 20% son los gusticos pero vamos a limpiarnos muy bien cuando nos desintoxicamos cuando dimos el chulito pasamos la prueba limpiamos todo el sistema digestivo y a limpiar el sistema digestivo se va a limpiar todo el sistema hormonal en la mujer vas a producir muy bien más de 20 tipos de hormonas que produce tu cuerpo más de 20 tipos de hormonas ya vamos a tener mejor salud un aplauso para el señor por favor un aplauso para el Señor me emocionó y yo haciendo todo esto esas tres estrategias que se llevó un medio oye lo hacemos o sea yo sé que vamos a estar súper saludables nos vamos a enfermar menos vamos a tener que ir menos al médico una vez al año por lo menos porque hay personas que me dicen doctor y sacan pecho yo llevo 15 años sin ir al médico y algunas personas están tan orgullosas o su pez está todo están como señor me siento doctor he estado 15 años sin ir al médico y digo bueno si no tienes seguro bueno yo todavía lo entiendo no tienes seguro no tienes dinero para seguro bueno pero aún teniendo seguro gente dice no llevo 15 años o sea como si fuera mucha gracia o sea yo siempre sostengo yo siempre sostengo que los héroes o las heroínas o el cementerio está lleno de héroes y heroínas porque eso es que llevo 15 años sin ir al médico y cuando va ya hay un cáncer ya hay una enfermedad córnica o terminada ya o sea que hay que ir yo soy el médico yo anualmente me hago exámenes de chequeos médicos anualmente con mi esposa mi familia y con mis pacientes yo me cuido siempre estoy bien y mis exámenes salen súper bien me dicen doctor sus exámenes son unos exámenes de un muchacho de 20 años y de tu esposa también todavía es más jovencita que yo yo la acabé yo la acabé criada and so you know sometimes you know I'm a doctor and I take really good care of myself sometimes I go and I get my results and the other doctors tell me well doctor your results are that of a 20 year old and for me and my wife and of course my wife is younger a little younger es una abuela bella joven she's a beautiful young grandmother bueno yo también joven no tan bello pero sí joven joven well I'm young la bella ella era hermosa ella era hermosa entonces cuidar ese templo del Espíritu Santo juega para mí un papel muy muy importante no nos hagamos los valientes las valientes let's not be brave let's not act like we're brave yo hay hartos años y el médico ya que aquí estoy no me he muerto todavía doctor so many years of going of going to the to the doctor y cuando hacen los exámenes dios mío esos exámenes elevadísimos con no so many years of not going to the doctor but then when they go to the doctor those results those diagnosis they just end up being terrible yo siempre veo que es más fácil evitar llegar allá a esa situación de salud que estar aquí bien and so I always say it's always easier to avoid those that phase that stage of health than to be here and be good podemos estar muy bien sin necesidad de llegar a esa situación de enfermedad podemos estar bien es fácil it's easy we can be good we can be fine without ending up at that point in our health ahora otro de los productos que cree que buenas noticias es este llama el combo adelgazante muchas mujeres dicen aleluya amén doctor por bueno another yo de que en tu casa ya están allá doctor eso es el que está esperando bueno ese es un tratamiento que he creado para bajar de peso another product that I created is to lose weight no es dieta no son las dietas no sirven ninguna de las 500.000 dietas que hay en el internet no sirven and it's not a diet diets don't work the thousands of millions of diets that you see online or wherever they don't work yo voy en contra de las dietas I'm against diets todas tienen efecto rebote todas they all have like a side effect no conozco ninguna dieta que no tenga efecto rebote I don't recognize any diet that doesn't have a side effect por eso yo creo es un plan nutricional un plan un plan completo para bajar de peso comiendo that's how I created a nutritional plan that you know a plan a product that you can lose weight while you eat te quiero decir que entre menos comas vas a subir más de peso doctor como así doctor yo pensé que aguantando hambre yo pensé que ando de comer y no te vas a nutrir estos productos los he creado el combo el gasante que es el body tuna un té adelgazante te ayuda a controlar la ansiedad por comer más del 95% de la humanidad come por ansiedad todos tenemos un mínimo así sea mínimo grado de ansiedad por comer todos todas por eso es importante controlar la ansiedad y esta medicina que he creado este producto es para controlar la ansiedad por comer quema grasa y elimina líquido evita retenerlo y el otro té digestivo el otro paquetico rojito que está ahí ese es un te va a ayudar a estabilizar el metabolismo va a hacer va a hacer que tú vayas al baño a hacer el número dos tres veces naturalmente es otro regalo de Dios su medicina natural y eso va acompañado todo ello de un menú nutricional y nos va a permitir bajar de peso paulatinamente con seguridad las personas que dan de peso conmigo nunca vuelven a subir en su vida más de peso la constancia la dan los miles de pacientes que he trabajado a nivel mundial que han bajado de peso y nunca han vuelto a subir siempre y cuando sean obedientes que se hagan todo el tratamiento como les digo no es solo por bajar de peso o mientras baja de peso esto se ha convertido en un estilo de vida saludable para siempre así como yo cuando recibí al Señor o recibimos al Señor fue para siempre no lo hice por un ratico sino para siempre así vamos a cambiar para siempre aunque yo sé que hay cristianos o cristianas que tienen un pie en el mundo todavía y otro aquí en el reino de Dios tenemos que alinearnos en el reino de Dios dejar el pasado las cosas que hicimos y que no le agradan al Señor porque cuando tú cambias tu mentalidad cambia tu manera cambias tu manera de pensar cambias tu manera de vivir el Señor dice que Él ha venido a traernos vida y vida en abundancia y se llama otro producto maravilloso que creé en medicina natural se llama el té hormonal muchas mujeres en la premenopausia y la menopausia dejan de producir estrógenos la menopausia ha aumentado se ha acelerado más rápido hoy en día en la mujer he tenido pacientes con una menopausia precoz de 35 años eso no no se veía años atrás y ya a los 35 años se está produciendo estrógenos va a generar un desorden en el sistema hormonal muy grande y las hormonas que están tomando son hormonas químicas que no van a solucionar el problema propiamente y el tratamiento que he creado produce ayuda a producir en la mujer hormonas completamente naturales en un 100% eso va a permitir que la mujer tenga una mejor salud natural ahora bien los beneficios de una vida saludable son ilimitados por ejemplo mejoras funcionamiento del sistema hormonal el estómago el hígado el páncreas vesículas riñones vías urinarias intestinal el gado y colon estabiliza tu metabolismo que va a ayudarte a tener mejor nutrición y una mejor digestión vas a tener una excelente salud física mental y espiritual va a aumentar tus finanzas una persona con problemas de salud difícilmente tiene la capacidad de trabajar en un 100% vas a rendir más en tu trabajo y lo más hermoso es que tu relación con Dios va a cambiar de una manera muy positiva va a aumentar tu relación con Dios ¿no me parece hermoso? ¿no me parece hermoso? de todo eso lo más importante es este punto mi relación con Dios cambia se mejora en un 100% cuando el diablo escuche tu primera sílaba va a salir corriendo no vas a terminar de completar la primera palabra en la intercesión y el diablo ya está saliendo sale corriendo ¿no me parece excelente extraordinario lo que nos da el Señor cuando somos obedientes entonces tenemos una buena salud y miren lo que nos dice la palabra para que no se nos olvide nunca lo que el Señor nos dice Mateo 7 26 todo aquella caso ustedes princesas del Señor que oye mis palabras y no las pone en práctica es como una mujer insensata ese término insensato es un término fuerte duro durísimo foolish es un término fuerte pero va en el antiguo para que no descanse con las ganas pero es una mujer irracional cabezona ¿saben qué es cierto? bueno no aquí estamos hablando de otras mujeres no las que están en nuestra conferencia no otra 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 pero si yo escucho la palabra del Señor y la pongo en práctica soy una excelente mujer de Dios porque es que hay que creer en Dios hay que creer en Dios creer en su palabra y vivir su palabra si falta uno de estos tres elementos importantes constitutivos de tu vida como cristiana no funciona tu vida bien porque muchas aman a Dios creen en Dios pero no creen en su palabra bueno hay otras que creen en Dios y creen en su palabra pero no viven en su palabra o sea que creen en Dios creen en su palabra y viven en su palabra como les parece algo tan sencillo y como esto cierto todo está en la palabra de Dios todo yo como médico y ministro del Señor solo le digo vea es que eso lo dice el Señor hace miles de años los médicos tenemos que doblar rodillas ante Dios y decir Señor tú no vienes hablando y los médicos decían entendemos muchas cosas de lo que tú dices en tu palabra bueno sigamos adelante ya están las estrategias está excelente pero vamos avanzando porque más adelante hay más sorpresas ustedes entran a mis redes sociales hay una entrevista muy interesante sobre mujeres entrevista salud para mujeres me han entrevistado en varios programas hay varios en enlace también para hombres para que inviten a sus esposos también un día a ver esos videos que caen en el internet en mis redes sociales donde pues por medio de enlace me han hecho mucha gente estar en enlace especialmente que es el canal cristiano más importante a nivel hispano y entonces ingresen entonces bueno seguimos hay que tener un corazón no el corazón espiritual propiamente ese es así pero el corazón de verdad ese corazón físico físico y ahora viene el regalo ya vamos terminando we're almost done and this is the gift ah no quiero no si no es una o sea que digamos no eso me gustó esa esa está bien el silencio el que acá ya atorga silencio lo cuento estamos terminando no no el regalo que tenemos con mi esposa mi esposita preciosa es un menú nutricional en todas partes lo llevamos algunos de ustedes lo deben tener ya y las que no pues la profesión es gratis en ese menú toda la alimentación yo hablo de alimentación alcalina totalmente alcalina so you see all these these foods are all alkaline ahí le hablo de varios ejemplos de desayunos varios ejemplos para que varíes tu desayuno so you 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 know I talk about I give you a lot a lot of examples a lot of people doctor doctor es que ya no sé ni qué desayunar como lo mismo es que no tengo no se me ocurre ahí hay muchas ideas and some say well doctor I don't even know what to eat well there you go you have ideas varios ejemplos de almuerzos you have several like examples for lunch varios ejemplos de cenas for dinner you gotta have breakfast you gotta have lunch you gotta have dinner este es un menú que lo he hecho con mucho amor para ti mujer and this is a menu I've done I've created with so much love for you woman y para tu bella familia and for your beautiful family also para que aprendas a comer saludable so you can learn how to eat healthy si un paciente va a mi consultorio y necesita este menú if a patient comes to see me and they need this menu tiene que pagar 50 dólares they have to pay 50 dollars los que más barato cobran hay unos que ponan 150 dólares and this is low-balling it pero eso vale some people charge some doctors charge 150 dollars pero para ti pero para ti va a ser gratis no tiene ningún costo at no cost por estar aquí en obediencia a Dios y como siempre digo que las obedientes reciben bendiciones las que no son obedientes no reciben nada bueno ustedes saben que reciben no quiero usar esa palabra no me gusta pero hemos recibido bendiciones nosotros con mi esposa por ser obedientes hemos recibido cientos de bendiciones solo por decir en aquí señor ser obedientes por ser obedientes you receive blessings my wife and ma and myself we've received so many blessings for being obedient por eso obedecer a nuestras autoridades espirituales nuestro pastor nuestra pastora es fundamental para recibir todas las bendiciones de Dios con mi esposa hemos aprendido que a la primera que Dios nos habla obedecemos no como hacen muchos cristianos o cristianas estoy esperando doctor la cuarta quinta reconfirmación del Señor wow como se pierden las bendiciones tan fácil que ganas una bendición del Señor solo obedeciendo yo he aprendido que en el caminar con el Señor lo más importante lo más importante es la obediencia me dicen doctor lloro pero no eres obediente no sirve tu oración si no hay obediencia yo tengo fe doctor yo no obedeces yo tengo fe yo no obedeces yo no obedeces ¿de qué sirve la fe si no hay obediencia? entonces ¿por qué tener fe si no hay obediencia? no es esa fe y some people try to play so much faith se trata de ser super obediente en el reino de Dios es sobre ser extremo es sobre ser obediente princesa de Dios tú quieres ser bendecida a cada instante por el Señor sea obediente no más si te hace muy difícil la obediencia pídese al Espíritu Santo Él te ayuda Él nos ayuda Él nos la da el Espíritu Santo me enseñó a ser obediente fue súper súper desobediente no le hacía caso a nadie bueno mi papá mi mamá pero el resto a nadie y como yo era el doctor pues a nadie le puedo hacer caso eso es falta de humildad eso es soberbia pero el Espíritu Santo me enseñó a ser humilde y a ser obediente eso también nos hace que estemos aquí con mi esposa preciosa da un corazón de amor de humildad y obediencia bueno y les gustó el regalo ¡Eso ya! a mí me dicen doctor le voy a dar un regalo yo me emociono lo que es bueno pero bueno un buen regalo un regalo yo me emociono a mí me encantan a quién no le gustan sobre todo a la mujer le fascinan más los regalos siempre yo con sorpresa a mi esposa ella se pone feliz un regalo ella se pone feliz yo sé por eso siempre me parezco con un regalo porque ella le fascina y mis hijas también mis nietas ni se digan nuestras nietas un regalo y puede ser un dulce un chocolate se ponen feliz o sea yo me emociono con los regalos me alegra que se hayan emocionado tanto de ese regalo precioso entonces bueno Desintoxicando el Devocional de Salud recomiendo es un libro precioso de hecho de hecho mi esposa y yo lo hacemos y mi equipo de trabajo y la gente cercana a mí dos veces al año y así yo recomiendo la Devocional de Salud mi esposa y yo lo hacemos o sea día a día sí ahora vienen sí, sí, sí ahora vienen preguntas ya voy terminando termino con este versículo precioso y así estamos terminando con este hermoso versículo me fascina yo siempre termino con este versículo siempre tercera de Juan 2 tercera de Juan 2 Amada deseo que tú seas prosperada en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma dice beloved I pray that all that all may go well with you and that you may be in good health as it goes with your soul el Señor desea eso para ti princesa de Dios tú que deseas tú deseas lo mismo do you desire the same espero que sí si el Señor desea que tú seas prosperada en todas las cuando digo en todas las ¿sabes cuáles son las áreas? en la salud en las finanzas en lo material en lo espiritual en lo profesional en lo familiar y en lo ministerial ¿qué más quieren? ¿qué regalos del Señor y que tengas salud eso desea que tengas salud así como prospera tu alma yo le doy gracias al Espíritu Santo al Señor hoy por estar aquí compartiendo con ustedes esta conferencia porque el Señor siempre la ha puesto en mi corazón cómo hacer que la mujer sea más saludable que trabaje con ese amor por el reino de los cielos así como ama su familia sus hijos su esposo su hogar just like she loves her family her husband her home so she can love herself you know the kingdom of God actively work within the kingdom of God y gracias al Espíritu Santo de Dios por esta palabra para que esta palabra haga la imagen de estas hermosas mujeres estas princesas tuyas Señor and I pray Lord that this word that this teaching because of Rema and their lives Father God esta palabra traspasa ese corazón como una espada y una espada que esa palabra puede traspasar a estas souls como una espada y hasta sus tuétanos hasta lo más profundo de sus huesos de sus seres de sus espíritus su alma su cuerpo a partir de hoy Señor te pedimos perdón porque no hemos hecho las cosas de acuerdo a tu voluntad pero te prometemos Señor que a partir de hoy seremos más obedientes en un 100% Señor pero te prometemos Señor que desde ahora serás más obedientes 100% porque tu siempre nos cuidas Señor y tu nos has enseñado por medio de tu palabra a cuidarnos y bendigo a cada una de ustedes mujeres a sus familias a toda la gente que está alrededor tuyo para que el Señor siga dándole esa gracia para que sigan tocando corazones y así como el Señor nos da también demos así como les enseño a transformar su vida en la salud ustedes igualmente le enseñen a otras personas a hacer lo mismo y te damos la gracia Señor en el poderoso nombre de tu Hijo y Jehová y te damos las gracias Señor en el poderoso nombre de tu Hijo y Jehová amén amén y amén muy bien aplauso para el Señor de tu Hijo Sí, es diferente. Sí, es diferente. Lo que no puede ser diferente es la alimentación para ambas. La mejor alimentación para ambas. ¿Y por qué es diferente? Porque cuando una mujer ya es casada, ha tenido hijos, su sistema hormonal cambia. De una mujer que es virgen, que no se ha casado todavía, su sistema hormonal funciona un poco diferente. Sin embargo, la una como la otra deben cuidar su sistema hormonal. Porque siempre va a tender a desequilibrarse. Porque siempre va a desequilibrarse. Sí, una pregunta es, cuando la mujer es un paciente de la hormona, tiene hijos, que la mujer es un paciente de la hormona, su sistema hormonal, su sistema hormonal, su sistema hormonal, su sistema hormonal, su sistema hormonal. Sí, lo que pasa es que, claro, la mujer empieza a producir otro tipo de hormonas cuando tiene hijos. Su cuerpo cambia. Recuerda que la estructura física, aún emocional, de la mujer cambia. Muchas mujeres les dan, por ejemplo, depresión postparto. Eso ya afecta emocionalmente a la mujer. La que no tiene hijos, pues no, porque no los tiene. En cambio, la depresión postparto se está dando mucho últimamente. Y sí cambia. Y así, la pregunta es, ¿as mujeres age, el older que tienen hijos y tienen hijos versus una mujer que es younger y tiene hijos, ¿es there un diferencia entre sus hormonas? Y la respuesta es que, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de la mujer, una mujer es older y tiene hijos, se va a producir diferentes tipos de hormonas. This is why you see women, some women with postpartum, because their hormones, the ones she's producing, are completely different. So a woman with children compared to a woman without, the hormones are always going to be different. Hay, por ejemplo, mujeres solteras y que han tenido hijos con información de quistes, miomas y fibromas. Y mujeres casadas ya no los tienen, por ejemplo. And so then you have single women, for example, that they have fibrosis in their ovaries and, 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 um, cis, they have cis versus women and then they get married and they no longer have it. Aunque hay mujeres casadas que también resultan con quistes, fibromas y miomas, y hay que hacerle, por ejemplo, una esterectomía, esterectomía completa o parcial. Even though then you do have women that are married and they still have these cis. ¿Y qué usted dice de las, eh, hormonas sintéticas? What do you say about those hormones that are sintetic? Yo nunca he estado de acuerdo con la, por eso me pasé a la medicina química, a la medicina natural. I'm not, I've never been in a court, in agreement with synthetic hormones. This is why my medicine is holistic, it's natural. Todo lo químico genera consecuencias, todo lo químico tiene efectos secundarios. Anything that has chemicals, it'll always have secondary side effects. It always has side effects. Por eso están las hormonas naturales. That's why you have natural hormones. I have another question. Buena la pregunta, porque yo insisto mucho en eso. Los jugos verdes no pueden ir con nada, absolutamente ningún tipo de fruta, ni un pedacito, ni un poquito. No tiene que ser jugo verde solo. Another question was, for the green juices that I made, can I add a little bit of lemon? The answer was, no, absolutely not. You cannot mix fruits with vegetables. Buena pregunta, pastora. No, normalmente los jugos verdes deben prepararse y tomarse, no dejen pasar ni cinco minutos porque se oxida muy rápido. Quieren esos componentes. The question was, can I prepare a green juice and just leave it there and then drink it an hour later? The answer was, no, you are to make the green juice and drink it right away because if you let it sit, it'll create oxidants. En mi casa lo preparamos y nos lo tomamos inmediatamente. You prepare, like in my house we prepare it and we drink it right then and there. Yo lo enseño a mis pacientes. And that's what I tell my patients. Tengo una pregunta. Doctor, yo más o menos pude entender algo sobre lo del cansancio, pero quisiera saber exactamente qué es lo que produce a la mujer tan cansancio extremo. Buena pregunta. Yo siempre insisto mucho en las toxinas. Cuando hay tanta toxina en el cuerpo, el cuerpo no puede trabajar bien. Vamos al ejemplo de un carro. Perdón, sí, la pregunta. La pregunta. La pregunta. La pregunta fue, doctor, I understood a little bit of fatigue, but what exactly causes a woman to feel extremely fatigued and tired? And the answer, it's the toxins. The toxins that you've accumulated throughout all the years in your body. Si a un Ferrari le ponemos gasolina ordinaria, no va a funcionar bien. Por ejemplo, I'm going to give you an example of a vehicle. You have Ferraris, right? You can't just give a Ferrari any kind of gas. If you just give a regular, if you put regular gas in a Ferrari, a Ferrari is not going to function well. Nuestro cuerpo es más que un Ferrari. Es el templo donde habita el Espíritu Santo de Dios. And our bodies, it's worth so much more than a Ferrari. We're, our bodies, it's the temple of the Holy Spirit of God. Hay que ponerle gasolina extra, la super extra, la mejor. So we have to put super gas, the best gas, the most, the, the, you know. Si a un carro no se le da, se le hace tune-up, periódicamente no va a funcionar. Fíjate que anda mal, consume más gasolina. O sea, el cuerpo humano, algo parecido. Claro, el cuerpo humano, más complejo. Pero igual, si hay toxinas en el cuerpo por años, porque eso es por años, vamos acumulando, acumulando por años, 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 años. A ver, un cáncer se puede formar en 10 años, 5 años, 10 años, 20 años. No, pero hace 20 años se viene formando un cáncer y nunca se hizo nada, por ejemplo. Porque las toxinas quedan ahí, van ahí, van ahí, y la gente no se da cuenta. Entonces, como hay tanta toxina, el cuerpo no está generando las hormonas correspondientes. El sistema circulatorio no está funcionando correctamente. Tu cerebro, o sea, no está dando oxígeno suficiente al cerebro. El cerebro no está pensando bien. El cuerpo funciona es por oxígeno, que lo da la alimentación alcalina. Así que, como un caro, eventualmente, si te give a high-end luxury car the wrong type de gas, it's going to start affecting the engine. So, it's not going to start working at its fullest capacity. So, it's the same thing with our bodies. After so many years of accumulating so many toxins, you know, this is why we see so many patients and people develop cancer throughout the years. Because you've had, you have so much, you have, you've had so much toxins as humans. We, we accumulate so much toxins that eventually it starts wearing our bodies down. That's why the most important thing for us, for me, is that you make sure you detox your body. Comamos mal o comemos bien, ojalá comamos bien. We can eat bad and we can eat good, regardless whether you're healthy or not, you need to detox your body. So, we have two questions from someone who is online, one of them is, what type of hormones should be natural, you know, a person who suffers from hipotiroidism, or what do you recommend? Well, I have created a natural medicine for that. I have to, for that type of problems, hyper, hyper or hipotiroidism. Tengo una especialmente para ese, natural. Lo otro es cuando no, por ejemplo, si no está poniendo hormona, como, ah, estoy en la acción. Vamos despacio. Oh, okay. Sorry. The question was, it's from someone online, and the question was, what type of hormones can a person that suffers from hypothyroidism take? And the answer was, you know, I work with holistic medicine, with natural medicine. So, I do have medicines specifically for people that suffer with hyperthyroidism and hypothyroidism. De hecho, hay muchos médicos que han producido medicina natural. You know, there's a lot of doctors that have produced natural medicine for this. Yo hablo de la que yo he creado. Porque la distribuye, la produce en un laboratorio que hay en Estados Unidos. And I have a lab here in the United States, and I have the one that I have. Pero desde que sea natural, es lo mejor. But I do advise that it's natural, that make sure that hormones that you're taking, that they're natural hormones. Habla de eso en su sitio web o algo. En el libro, en el libro, están todos los productos, los productos que he creado. Yo he creado 30 productos naturales. So, you're interested in the specifics of the products that I've created specifically and what their functions are and for what areas in our bodies are. The book, The Devotionals of Health, they give you, they break down every single product that I've created in that book. Para 30 condiciones. 30 products. Para 30 condiciones, que es las que más se presentan a nivel de patologías en los pacientes. And these are some of the, many of the conditions that you see in most of the patients. Yeah. Por ejemplo, he creado una para disolver quistes, miomas y fibromas y tumores. Naturalmente. For example, I created one for tumors, fibrosis, cysts and. Normalmente sí. For any kind of tumor. Claro, todo acompañado con la alimentación. And of course, you know, eating good and being healthy and what you're intaking, they complement each other. They work together. La próxima pregunta es, ¿qué usted recomienda para una persona que sufre de Hashimoto disease? Normalmente esos son desórdenes hormonales. Oh, perdón, la pregunta es. Hashimoto. Hashimoto. There's, you know, what do you recommend for someone that suffers from Hashimoto's disease? Todas las patologías tienen que ver con los desórdenes alimenticios. La gente me dice, doctor, pero es que mi abuela o mi mamá sufría eso, entonces se hereda. So, a lot of, you know, a lot of these hormonal diseases have to do with the, what the, lo que, ¿qué comemos? Cidera. Cidera. Oh, that they're hereditary. But what I say. Yo estoy convencido de que no necesariamente las enfermedades se heredan. And I'm convinced that normally you don't inherit these, these illnesses. Es cierto que llevamos una carga genética. And of course, yeah, we have genetic, you know, we carry certain genetics from our family members. Lo que realmente se heredan son los malos hábitos alimenticios. But what you're truly inheriting are the bad habits of what you're eating. O sea, que se pueden revertir las enfermedades, claro. So, yeah, you, you, you know, you, you can revert these, these illnesses. He tenido pacientes que me dicen, doctor, mi abuela murió de cáncer de seno. Mi madre también y yo tengo cáncer de seno. And I have, you know, a patient that told me my mom died from breast cancer. And doctor, I have breast cancer now. Y yo hago un análisis de lo que venía comiendo la abuel, la abuelita, la mamá y ella. Y es exactamente lo mismo. And then I make an analysis and I ask them, okay, well, what did your grandma eat? What did your mother eat? What did you eat? And they're all eating the same thing. Heredaron malos hábitos alimenticios por generaciones. So they inherited bad eating habits from generations. Entonces, claro, es cierto, tenemos una carga genética. No se puede discutir, pero no necesariamente existe eso. So, yeah, it's a burden. You know, sometimes we, we, those genetics do, you know, we carry them. But usually it's the bad habits. ¿Cómo podemos nosotros mejorar el aliento cuando no es bueno? Hay, 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 bueno, una pregunta. ¿Cómo podemos mejorar el aliento? Hay dos causas, básicamente. There's two causes, básicamente. Una que tenga un problema dental. One is you have a dental problem. Una muela dañada. Could be a bad molar. Falta de aseo bucal. It could be a lack of hygiene in your mouth. Alguna infección en la boca. An infection in the mouth. De hecho, la boca, en la boca se arroja más de 400 tipos de bacterias. You know, the mouth carries more than 400,000 bacterias. 400 bacterias. Uno de los puntos del libro es cómo cuidar la salud boca a la boca. And, you know, one of the points in the devotional, you know, it talks about that. About, you know, how to take care of the health inside your mouth. Y la otra causa es que hay toxinas, muchas toxinas acumuladas en el sistema digestivo. And some of the causes are the toxins inside your, you know, your digestive system. Que hace que haya mal aliento. And it causes you to have bad breath. Por eso desintoxicarnos juega un papel sumamente importante para hacer muchos cambios en la salud buena, en la buena salud. That's why going through detox is so vital. It's so fundamental for us and our health. ¿Alguien más? Una pregunta. Ah, pero, ¿quieto? Ah, ya, vaya. Creo que no le escuché algo de la leche. La leche no va en este momento. ¿Qué es la leche? Bueno, no, no la mencioné. Hay tanto que mencionar que es imposible mencionar todo. Pero yo insisto mucho que hay que evitar. Cuando yo hablaba de los alimentos naturales y 100% orgánicos, que son malos, está la leche. No lo que tenga lactosa. No lo mencioné la leche, pero hay mucho que aprender y mucho que mencionar. Pero cuando me hablo de esos alimentos naturales, que son muy destructivos para nosotros, de lo que tenemos, uno de esos productos naturales es la leche. Doctor, la vaquita es orgánica, come pastico, la creó el señor. Me dicen, sí, la creó el señor, es orgánica, le dan, bueno, vegetales y jugos verdes, bueno, lo que sea. Pero la lactosa está alimentando las células cancerígenas. Todo lo que lleva la lactosa. Ahí está el 20%, ¿no? El 20%. Entonces, ¿sabes? Lactosa, la leche, cualquier cosa, la leche, la leche, produce células cáncer, ¿sabes? No importa cuánto es orgánico, no importa lo que la vaca está comiendo, es simplemente, no es bueno para nosotros. Tengo otra pregunta, doctor, para usted, es sobre la alimentación vegetal, o sea, a mí, en lo particular, la carne, de este momento, pero siempre dicen las proteínas, las proteínas, pero su opinión es muy importante para nosotros, de una dieta vegetariana. Otra pregunta es, ¿cuál es tu take on vegetariana, en una dieta vegetariana? Yo soy muy respetuoso en esos temas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no soy vegetariana. Bueno, you know, I'm, for example, I'm not a vegetariana. Porque todos creen que el doctor, como es, para hacer la medicina natural, es vegetariana. And so you think that, because, you know, I create natural products, and I'm a vegetarian, but I'm not. La proteína vegetal es muy poderosa. You know, protein that comes, protein that comes from vegetables is very powerful. Sin embargo, la carne, pues, yo todo excepto la, pues, evito yo las carnes rojas y de cernos. But, you know, red meat, you know, I've seen pork. Avoid, oh, avoid red meat. El cuerpo humano necesita. Pork, avoid pork. El cuerpo humano necesita proteína animal, en menor grado, en menor grado. Yo siempre recomiendo comer solo el 5% de proteína animal. I recommend only eating 5% of protein that comes from animals. El ser solo vegetariano, solo el vegetarianismo como tal, no da el 100% de los nutrientes como tal, a mi modo de ver. Y a muchos nutricionistas, me especialicé en nutrición celular. Y pensamos que, que faltan unos nutrientes, algo de carnes, de carnes. You know, through research and studies, you see that you only really need 5% of animal protein. But, yeah, your body needs some animal protein, even if it's just 5%. De hecho, yo no como, o sea, carne de cerdo no, por ser judío, judío no podemos cerdo. Carne roja dos veces al mes, nomás, porción pequeña. Pollo, pescado, pavo, porciones pequeñas. You know, for example, I'm Jewish, so I don't eat pork. So I'll have very small portions of meat and I'll eat meat twice. You know, I'll eat red meat twice a month, very small portions. And then you have fish and chicken. De las cinco regiones más longevas del mundo. De las cinco regiones más longevas, que duran muchos años. That lasts for many years at a worldwide level. Solo consumen el 5% de carnes rojas. They only consume 5% of red meat. No son vegetarines 100%. Pero la gente que quiere ser vegetariana, o sea, tiene motivo, hay razones por las cuales mucha gente llega a tener una vida vegetariana, a nivel de salud, porque su cuerpo ya no puede procesar bien las carnes, entonces, tocó. O sea, ya uno, como cuando digo yo, a un paciente, a partir de hoy, no de mañana, ni de cinco, a partir de que tú salgas de mi conductor, no puedes consumir sal. Por ejemplo, no puede morir en tu vida. Te vas a morir. Te estás subiendo la presión. Yeah. And you know, there's a lot of people, like, for example, they'll tell you, you can't consume salt. Like, you just, 100% cannot consume salt. And I mean, you're gonna die then. You know? And so, you know, so, I'm not going to die. I'm not a vegetarian, so I don't recommend, you know, for anyone to be a vegetarian. But, you know, it's, but if you're a vegetarian, you enjoy it, then that's good. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Don, sabemos que usted es online. Sabemos que usted habló algo sobre el arroz blanco, el brown rice. Queríamos saber qué diferencia hay entre el arroz blanco y el arroz madrón brown rice. El arroz blanco no tiene fibra, primero que todo. Y tiene químicos que no son saludables para el estar del cuerpo humano. Y tiene químicos que no son saludables para el estar del cuerpo humano. El arroz integral tiene fibra. Y ayuda muchísimo al sistema digestivo. Y el arroz blanco produce estreñimiento. Y el arroz integral no. Y el arroz integral no. Un arroz blanco, te lo comiste, o sea, el 20%. So then you can have that 20%. It can be white rice, that 20%. Doctor, comerme las lentejas y huevo con arroz integral. No me sabe igual, pues coméselo con arroz blanco. Bueno, doctor, ¿qué es lentejas? Con, you know, ese arroz blanco. Ok, tendremos esa pequeña parte, ese 20% de arroz blanco. Ahora, la combinación de lentejas, arroz integral y huevo, equivale a las mismas proteínas de la carne. So they have a combination of lentils, brown rice, and an egg, and it has more protein than actual animal meat. A mí realmente me fascina las lentejas. You know, I love lentils. Otra pregunta online, perdone. ¿Por qué una persona con menopausa, en el proceso de la menopausa, duerme, no toda la noche completa, sino broken the night? The question was, why do women, some women suffering from menopause, or going through menopause, are unable to have consistency throughout the night? They're waking up throughout the night. La pre- y la menopausia genera desordenes hormonales, muy fuertes. So they're just, you know, an imbalance in the hormones. They're very strong. A algunas mujeres les da más fuertes que a otras, pero a todas les da. You know, it's stronger in some women than others, but all women going through menopause will go through it. Sin embargo, se pueden evitar. Well, you can avoid it. Tengo pacientes que empiezan a consumir el producto mío, se desintoxicó todo el proceso que hago, desintoxicación y hacer el té hormonal para poder producir estrógenos. Y el NAPRE, y nunca adoptó ni un rash, o sea, ni un calor, no sentía absolutamente nada. Y la menopausia es súper bien. El cuidarnos es muy importante para prevenir. Ahora, también quiere decir que no está produciendo la hormona de la melatonina, que es la hormona del sueño. Eso es lo que hace que la gente no pueda dormir. You know, and, 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 you know, the, the hormona of... Melatonina. The melatonin. The body's not producing the melatonin, so that's causing, you know, the women to not be able to sleep throughout the night, consistently. La última pregunta, bueno, la pregunta... ¿Qué tenemos tiempo? No se preocupe, yo no tengo afán. Primero, dado por el reino de Dios. Gracias, muchas gracias. ¿Qué diferencia hay entre las harinas, especialmente entre la harina de almendra y la harina de yuca? ¿Qué diferencia hay entre el harina de almendras o la harina de almendra y la harina de yuca? La respuesta a mí es que es más saludable la harina de almendra que la de yuca. Sin embargo, la harina de yuca es buena. En vez de otro tipo de harinas, es preferible la de yuca. Pero para mí la más saludable, la mejor es la de almendras. De hecho, también, a propósito, de dar algo de la leche. Consumo leche de almendra. Además, las almendras contienen grasas saludables. Almendra como tal. La yuca no. Almendras contienen... Simple. Yeah, you have... The almond flour has healthy nutrients versus yuca flour. You know, it has a lot of carbs. A lot more carbs. You know, if you can everything yo puedo hacer... ¿Y tú fue... Si yo... Si yo... De verdad que... Ahí se cons estimates. la pregunta es doctor for me personally for myself you know let's say I follow your diet as you do I buy your product I try your product but what do I do every time after six I'm so hungry I'm always hungry I can drink a glass of water but that's not enough what time is your last meal a qué hora dejaste de comer a qué hora dejaste de comer a qué hora dejaste de comer ¿cuántas horas antes? mi última mi cera tipo siete de la noche o sea que si te hambre a las seis pues comiste a las siete o sea que no hay problema si te da más hambre de noche o sea una almendinita está bien lo importante es que comiste para que te dé hambre ¿cómo bien? ¿qué comiste? ¿por qué te doy hambre después de que comiste a las siete? te da más hambre más tarde ¿qué comiste por ejemplo? no sé si será de repente será así pero es como de verdad ¿y qué comiste a la cena? tú comiste a las siete ¿qué? pues pollo ensalada y está haciendo fisio cosas o sea debe decir que está gastando muchas calorías ¿no? no eso puede ser también un poco de ansiedad ansiedad pero si tú dormías y me despiertas por eso la ansiedad te despierta recuerda que el inconsciente el inconsciente trabaja las 24 horas del día a la noche tú ni te das cuenta es inconsciente por eso es subconsciente entonces que está trabajando y que te hace despertar por la ansiedad tú no te das cuenta pero está funcionando las 24 horas del día a la noche está bien que comas almendras en la noche y algo de proteína suave te hace saludable maní almendras pues te levantas y te comes algo un poquito pero es ok tú sabes puedes despertar puedes tener almendras peñones cualquier forma de carbohidratos saludables por eso no tienes que estar comiendo cada tres horas picar con snack porque no puede pasar más de tres horas que si usted no coma algo excepto cuando está dormida porque los ácidos los ácidos gásicos están funcionando siempre haya comida o no haya comida si hay comida no hay problema porque no hay comida y están funcionando excepto cuando se duermen la persona baja los niveles el sistema de estivo para su trabajo se vuelve muy lento except when you're sleeping you know all the all the all the systems you know the levels drop down you know they work more slow yo digo nunca te acuestas con fatiga con hambre never fall asleep hungry doctor en su libro habla sobre el sueño y esas cosas consejos sobre eso todo evitar tomar agua una hora antes de acostarte porque te vas a levantar dos veces al baño no comer comidas pesadas chicharrón fríjoles arroz blanco con ensalada porque vas a dormir o sea no vas a poder dormir bien por ejemplo y doy muchos consejos muchos consejos su libro lo pueden comprar personas de otros países se vende como es el nombre lo puedes repetir devocionaldelasalud.com y lo consiguen digital digital the question was does your book discuss discuss all different elements of nutrients food and the answer was yes and can you buy your book nationwide like worldwide if you're not in the United States and he said the doctor answered go to devocionaldelasalud which is in spanish.com and you should be able to order and purchase the book from there de hecho enseño técnicas para manejar el estrés o si tienes es cuatro o es cinco bueno todo eso you know stress how to manage your anxiety how to manage your stress it's all there it's all in the book enseño técnicas de relajación técnicas de respiración importantes the lord will guide you you know and how to breathe and how to relax it's important doctor what do you recommend what do you recommend to us you know when we're and we're doing intermittent fasting keto the keto right depende los días que asuman como ayuno intermitente me pregunta es cuántos días you know it depends on when are you fasting and how many days por ejemplo alguien que hace ayuno intermitente dos veces en las semanas por ejemplo someone does it twice a week for 16 hours yo no estoy muy de acuerdo con los ayuno intermitentes tan prolongados tú lo puedes hacer una vez cada 15 días te pongo una vez al metro días seguidos pero tan seguidos no es recomendable well I don't recommend you know fasting for such a long time maybe once every 15 hours twice a month but not not that close to day day by day or for that long I don't recommend it cuando recomiendo un ayuno intermitente a paciente es por alguna condición médica especial when I recommend intermittent fasting intermittent sorry if I mispronounced it fasting for one of my patients it's because they have a very specific a condition only because they have a condition where they need it y no todo el mundo está preparado para hacer ayunas intermitentes and not everybody is prepared to do you know intermittent fasting ¿cómo? solo en el Señor sí lo que pasa es que yo a ver no estoy de acuerdo con los ayunos de aguantar hambre de hecho siempre han del ayuno de Daniel y para los judíos Daniel no hizo ningún ayuno you know some people do Daniel's fast and you know for us Jews you know Daniel didn't fast el caso Daniel que le dijo al rey que no lo dejara que no quería comer la comida de ellos para contaminarse que lo dejaran comer los judíos hemos comido súper saludables siempre le decía al rey que no quería contaminarse la comida que le dejara comer su comida lo que comemos los judíos siempre entonces ok y se sintió bien mejores fuerzas bueno pero no porque haya un ayuno como tal el término ayuno fue una mala traducción que hubo nosotros judíos hacemos fiestas que una que la esposa es judíos y ellos saben y entonces hay una fiesta que dura tres fiestas seguidas que duran siete días cada una y nos juntaron siete por tres veintiuno en los de Daniel ayuno a Daniel veintiún días no es así you know we don't we as Jews you know Jews you know the word fast it was misinterpreted it was it was defined differently but for us Jews you know that 21 day Daniel fast you know it doesn't exist you know the Jews have been eating healthy you know for years los ayunos de muy poca comida debe ser un día dos días máximo you know those fasts a very few food to no food it should be one to two days max que tú digas voy a comer vegetales frutas y agua un día dos días pero la mayoría de los problemas de salud como una diabetes presiones presión alta problemas cardiovasculares renales se han dado por los malos ayunos you know these diets the majority of them they've just been a cause of bad fasting habits en el libro enseño ayuno un ayuno puede ser 21 días o 40 días comiendo saludablemente you know and in this book this devotional book of health you know you can go 21-40 days just eating completely healthy no se pueden suspender los carbohidratos durante un tiempo de 21 días o 40 días es gravísimo you know you can't go 21-40 days without carbs it's just very weird for the health you know you can a doctor but you know I'm doing this you know I'm in a diet but you're just you're lacking nutrients you're losing nutrients you could dehydrate best en el libro que hay alimentos que no se deben consumir nunca en un ayuno prohibido pero otros y le digo cuáles and in this book you know there's foods that you just should never ever ever eat and then there's foods that you should como ven yo soy un hombre muy espiritual pero nada religioso like you see I'm a spiritual man but I'm not religious una pregunta doctor que tenemos hay alguien que está un poco preocupado porque siempre ha escuchado que los detox son como muchos médicos dicen que son como laxantes laxantes qué diferencia tiene este detox buenísima la pregunta el señor le ha mostrado usted lo explicó durante su conferencia de hoy su conferencia de hoy pero quería dejar eso un poquito claro dentro de mí porque un poco confundido estoy perfecto muy buena la pregunta estoy de acuerdo como todos los médicos que el laxante está mandado a recoger el tratamiento que yo he creado no es un laxante es un limpiador es una desintoxicación completa pero limpia no es un laxante los laxantes son tan graves en la salud que pueden generar cáncer de colon laxantes son tan graves que pueden producir cáncer en América latina hacen muchos purgantes se dice purgantes no purgantes en América es una tradición donde llevan laxantes regular doctor a mí de chiquito me daban una pero eso eran no sé cuántas semanas en la casa sin comer a punta de agua de panela no sé bueno pero con una diarrea por la misericordia de Dios están vivos vivas los laxantes irritan demasiado el colon laxantes irritan el colon demasiado por eso el tratamiento que crees es un desintoxización detox es una desintoxización pero limpiando al contrario va a fortalecer el sistema inmunológico va a limpiar la flora bacteriana que es la que acaban con la que acaban los laxantes limpia y completo y la que yo creé es natural es holístico y completamente limpia todos esos toxicos mis pacientes dicen doctor me acabo de intoxicar el colon con un tratamiento que decía limpieza el colon yo le digo ¿de qué sirve limpiar el colon si el hígado está sucio? doctor limpia el hígado y el que sirve limpiar el hígado si el colon está sucio o la vesícula o los intestinos el tratamiento de limpieza que creo es yo llevo a mi paciente a que limpie completamente el sistema de limpieo en nueve días para un tratamiento desintoxicación o programas de quince días máximo hay unas desintoxicaciones que son las antes que eran veintiún días gravísimas treinta días gravísimas que last por 21 días por 30 días eso es horrible entonces puede estar tranquilo que esto lo han hecho personas de 14 años hasta 120 con todos los problemas que no se imagina porque va a ayudar a limpiar y a restaurar los órganos vitales mis tratamientos lo han hecho miles de miles de personas por todo el mundo son 100% naturales y seguros 100% son seguros y presentemente han hecho y están seguros yo hablo de mis productos porque yo creé la fórmula sé que hay y no de otros que no conozco cómo fue el procedimiento en la investigación y la creación de productos porque yo sé como yo fui el creador de esos productos con mis productos yo fui el creador de mis productos como sé cómo estos productos fueron creados lo que está en ellos muchas gracias con mucho gusto más preguntas emocionado yo con las preguntas tú mira tú yo no tengo una pregunta pero creo que soy un testimonio de todo lo que usted ha dicho hoy le doy gracias a Dios enormemente por haberme permitido llegar porque casi no llego yo desde hace dos años he trabajado mucho en intentar comer saludable porque pues debido a mi trabajo me descuide mucho mucho con la alimentación y comencé a engordar aumentar de peso y no me sentía bien and so going two years back you know I've been trying repeatedly you know to lose weight because I let myself go and you know I gained weight después unos meses después que comenzó la pandemia comencé otra vez porque me descuide o sea estoy como que o sea quiero comer bien pero quiero hamburguesa o sea estoy estaba en eso entonces comencé a cuidarme de nuevo y comencé otra vez a sentirme a mí y definitivamente es cierto lo que usted dice que el cuerpo tiene memoria y sabe de hecho me volví a descuidar me volví a descuidar I started not taking care of myself y se me bajó la vitamina D casi al piso so so yo tengo anemia todavía estoy en ese proceso y es porque yo ciertamente estoy comiendo pero no estoy alimentándome como tiene que ser correctamente correctamente mi sueño no es el mejor no es el mejor últimamente y compré el té me lo comencé a tomar detox y esa es la limpieza y la limpieza me lo comencé a tomar el día lunes con mucha mucha fe y o sea no sé pero he dormido muy bien toda la semana mi esposo me dice que está rompando que bueno y así que sueño profundo y es cierto lo que usted dice no es usted que te va a halar como otro usted que he tomado y te va a sacar todo no pero estaba reteniendo mucho líquido de hecho usted me lo dijo el primer día que vino y he bajado tres libras esta semana solo con el té alimentándome bien y mi hija me dice mami estás deshinchada estás como deshinchada mami y así yo no me siento mejor me siento mejor me siento I've lost tres lunes y este detox no es invasivo de nada no es algo en donde vas a ir a la scher cada hora cada minuto no no es nada like that and it's just it's it's i feel so much better i'm not swollen i'm not retaining liquids anymore and i'm on my second uh on the second space of the detox and you know i feel amazing my my pee has changed tremendously and you know i feel great and so and it's you know it's always effective when we all have faith and we understand when we understand it now when we receive the information but when we comprehend it when we have that revelation when we understand qué lindo tu testimonio y gracias por por comentarlo porque las cosas buenas hay que proclamarlas it's your you know thank you for your commentaries your your testimony good things are coming yo siempre pienso que oh good thing it's good things to share yo pienso que lo que toca decir es cierto yo siempre lo sostengo es nadie obedece lo que no entiende and like i said nobody obeys what they do not understand hay que recibir la revelación del espíritu santo we need to receive the revelation from the holy spirit eso ha pasado dice guau que la revelación porque tú lo hiciste con fe lo hiciste la revelación del espíritu santo para para poder decir guau es que esto es cierto es para mi beneficio and so because you did it with the holy spirit you did it by faith you know you can say wow and it was effective y lo que ha ocurrido es que ha ido limpiando tus órganos internos juntos los importantes y tu cuerpo está produciendo más melatonina you know and because you're flushing out your you know those organs your immune system you know your body's producing is able to produce a melatonin and you're able to sleep y eso que hace en la mitad alta también ni siquiera pasa la mitad y ya tuve los cambios eso ocurre cuando uno hace las cosas con fe y porque pues uno quiere el beneficio para uno o sea uno tiene que invertir en uno que lindo la paz for those of you that are connected if you're interested you know for more information and to 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 talk to the doctor the phone number is nine five four six three nine six six five eight and his website is doc d-o-c gosh g-o-s-h dot com gracias gracias doctor yo tengo otro testimonio yo como soy enfermera yo sé muy bien ah bueno ya me entiendes yo creo en el detox creo en eso de hecho he visto muchas amistades que han hecho que han tenido es decir una cierta área en la cabeza con calpicia cefalea y eso exacto y eso se lo ha asegurado en el caso mío yo lo hice con mucha fe yo sé que usted lo tiene distribuido muy bonito los tres de tres 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 sobres tres sobres muy bien envueltos yo los felicito de verdad que está bien realmente me fue de maravilla me siento dormida toda la noche duermo toda la noche todavía yo sé que como hay ciertos medicamentos que se metabolizan en mi cuidado por ejemplo el Tylenol otros van directos al intestino yo sé que así mismo como hay medicamentos y hierbas que también hacen su función necesaria sobre eso que ellos unir todos esos órganos mayores como les digo todos los principales doctor I have another testimony I am a nurse and you know I love your packaging you know I like how you have the packages split in three you know and I want to testify that you know the detox I believe in it and it's worked incredible for me also I've been able to sleep consistently I had a patient that had a ringworm okay and you know it works amazing I believe in the detox que lindo testimonio porque son los testimonios que que hay que comentarlos compartirlos de hecho yo a mí lo que me mantiene muy saludable la alimentación pero cada cuatro meses me desintoxico cada cuatro meses hago mi tratamiento con mi esposa y los que están conmigo mis pacientes todos hacemos lo hacemos y yo pero ante mi salud digo si no fuera por el detox bueno el señor pero dicho que así coma súper saludable hay toxinas que es imposible evitarlas ni yo las puedo evitar que soy el doctor ni yo y muy rico entonces si no es pues tiene sabor agradable las plantas medicinales las plantas esas los recursos naturales que nos ha dado el señor es una bendición por lo menos me pasé a la medicina química a la medicina natural yeah and it's it's a very natural you know very natural medicine which is what I love about this you know my wife and myself we do it every four months you know it's a blessing from God you know to have been able to create something that's natural and you know for me health is number one health is super important yes no sé si hay otra pregunta es ser obedientes al señor Dios nos ha dado recursos recuerda que el término fármaco viene la raíz griega farmakeya que significa espíritu de mujería y muerte lenta la fármaco viene de farmakeya que significa espíritu de mujería y muerte lenta it means the spirit of witchcraft and a slow death y la planta medicinal es la medicina de Dios y la planta es la medicina de Dios Dios creó las plantas eso es gracias al señor y por ser obediente he sido tan obediente que el señor me ha dado la sabiduría para ser el conocimiento lo aprende en la universidad lo aprende a estudiar lo aprende a estudiar lo aprende a estudiar lo sabe lo que he estudiado pero la sabiduría viene únicamente en el Espíritu Santo pero la sabiduría viene únicamente en el Espíritu Santo únicamente en el Espíritu Santo muchas gracias entonces damos gracias damos gracias a Dr. Gosch por haber estado gracias ha sido de tremenda bendición para todos nosotros así que ahora viene la obediencia lo más importante obedecer lo que Dios quiere para nosotros también doy gracias por Luisa que hizo un trabajo extraordinario gracias Luisa gracias Luisa que bueno a ver doctor nos van a sacar hermosos aquí a ver saludamos a todos los que están conectados a ver a ver a ver Luisa para aquí para que nos vean que bueno nos ve la cámara estamos ahí estamos ahí ahora sí que lindo damos gracias a Dios por todo amén we give thanks to the Lord thanks for all of you that are connected be blessed be obedient to what God has instructed us to do he wants us to have a wonderful heart for us and our generations to come be blessed and thank you for everything you woman you're the best thank you thank you Aileen 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 is amazing my Aileen gracias Aileen es maravilloso también Nati I want to thank Nati for all the things she's done for the conference and all of you that participated and remember there is a ministry of health thanks to Ruby too Dr. Gosh Dwight gracias a la esposa Dr. Gosh y a todos a JP a Kiara amazing job wonderful work thank you Shami in Canada and all the worship team at GBM thank you for everything we bless you gracias and we stay in touch thank you Dr. George thank you